¡Gracias! ¡Sin control! Ahora vamos a andar sin control ¡Sin control! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Y llegamos de nuevo con las cuatro silenas! ¡Sin control! ¡Sin control! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gilenas! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches! Hoy es... ¡Arriba a los campos! ¡Arriba a los campos! ¡Arriba a los campos! ¡Arriba a los campos! ¡Gracias todos! ¡Uno mis pasiones! ¡Vos vemos con las cuatro silenas! La primera vez que reciba el lugar que dice más o menos Para todos los habladores como le dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Santa María, saludos, 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 saludos. Santa María, saludos, saludos, saludos. Santa María, saludos, 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 saludos. Santa María, saludos, saludos, saludos. Santa María, saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!